Presentamos, 24 Central. Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con lo que está ocurriendo en estos momentos en la región metropolitana, porque seguramente si usted vive aquí, está viendo, sintiendo o ha visto una densa nube de humo que cubre el cielo y las consecuencias que se están manifestando con irritación en los ojos y la nariz. Bueno, vamos a la razón. Se trata de un incendio que ha afectado a la localidad de María Pinto. Ha consumido ya 700 hectáreas. De acuerdo a la última información que tenemos, se mantiene activo en todos sus sectores con una intensidad alta y además una rápida propagación. Esto es por el efecto del viento. Una densa nube de humo que ha cubierto desde esta tarde gran parte de la capital. Las autoridades informaron hace poco en minuto que se trata, como decíamos, de un incendio forestal que afecta el sector El Parrón en la comuna de María Pinto. Y por ahora no hay riesgo de sectores urbanizados ni instalaciones críticas. Son, según la última evaluación, más de 700 hectáreas afectadas. Se mantiene activo en todos sus sectores con intensidad alta y, como decíamos, propagación rápida. Bueno, se está usando un puesto de mando, cinco brigadas, dos camiones cisterna. Hay que tener mucha atención, cuatro helicópteros, que es probable que no puedan volar durante los próximos minutos a propósito de que ya empieza a bajar la luminosidad del día y, por supuesto, se hacen más peligrosas las condiciones de operación de los vuelos. La información es constantemente monitoreada por Senapred y todos los organismos colaboradores. Por el momento no hay alertas preventivas de evacuación. Pero escuchemos cuáles han sido las recomendaciones recientes de la autoridad. Sobre todo las personas que aledañan al sector del incendio es que puedan resguardarse sus casas cerrando puertas y ventanas con paño húmedo para evitar tener un contacto directo con el humo. Nos referimos a las personas que están aledañas al incendio de la comuna María Pinto. También es muy importante que las personas que estén percibiendo justamente el humo evitar que hagan actividad física, sobre todo personas mayores, niños y también personas que tengan algunas enfermedades preexistentes como asma o respiratoria. También alguna persona que tenga alguna dificultad, por supuesto, es importante que pueda asistir a un centro asistencial. No obstante, llamar a la calma. Distintos servicios están monitorizando la situación de emergencia y, por supuesto, se va a ir reportando minuto a minuto el estado de la situación. Bueno, de acuerdo entonces a la información que entrega el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, el Senapred se trata de un incendio con comportamiento extremo, por lo cual desde la tarde ayer se mantiene la alerta amarilla en toda la provincia de Milipilla y atención porque durante este fin de semana hay reportes de temperaturas previstos que son muy, muy altos. De hecho, se ha hablado de 36 grados en zonas interiores, por ejemplo, en la región de Valparaíso, también en la región metropolitana. Así que hay que tener mucha atención con lo que va a ocurrir durante los próximos días. Claro, y el momento, claro, 31 grados para el día viernes máxima, 32 para el sábado, 34 para el domingo. Por lo tanto, nos viene un fin de semana de altas temperaturas. Aquí recordemos que siempre la combinación es altas temperaturas con el viento, porque es el viento el que ha llevado a que esta nube de humo esté trasladándose desde el sector de María Pinto, esto es en la comuna de Milipilla, cierto sector poniente de la provincia de Santiago, y ese humo está viajando por el viento y porque ha habido mucho viento hoy día a la tarde, está viajando hacia la capital y eso es lo que tiene a Santiago cubierto de humo y la gente sintiendo este olor. Aquí estamos en Providencia, donde está, digamos, el canal, y hemos tenido que cerrar las ventanas por el fuerte olor a humo que hay y que hay aquí en la comuna de Providencia, y es el humo que está llegando desde el incendio de María Pinto. Ya, vamos a revisar otras informaciones y vamos a estar actualizando, por supuesto, aquello del incendio. A 48 horas del brutal asesinato de un niñito de solo 5 años en Padre Hurtado, se mantiene la intensa búsqueda del pistolero que disparó contra la casa de este menor. Esta jornada se ingresó una querella criminal contra él o los responsables del homicidio, y el principal sospechoso es un delincuente conocido como El Lechuga. Él era el pequeño Anthony, un niño de tan solo 5 años, con toda una vida por delante. Su madre autoriza exhibir las fotografías y nombre, aunque por el momento prefiere no hablar. Es aquí, en la Villa Las Aralias, donde se realiza su velatorio. Globos en el sector y con afiches solicitan justicia. Acompañar más que nada, y un gesto, un ramito de flor, porque sentimos harto, porque era un angelito, y está allá arriba. Estamos muy sentidos como vecinos y con mucho dolor. Conmoción existe en la comuna de Padre Hurtado por este homicidio, que a 48 horas todavía no registra detenidos, aunque testigos y vecinos entregan información de quién podría estar detrás un delincuente apodado El Lechuga. Habría salido hace poco de la cárcel, tiene antecedentes por microtráfico, robo con violencia y robo con intimidación. Es al menos un sujeto de interés en la indagatoria, de la cual se sumó el municipio y la gobernación metropolitana, a través de una querella criminal contra quién o quiénes resulten responsables. Aquí se requieren cárceles nuevas para los capos del narcotráfico. No puede ser que una persona entre y salga y cometa un delito apenas salido de la cárcel si se comprueba que El Lechuga es la persona responsable de este asesinato. Tenemos que perseguir la ruta del dinero. Aquí hay grandes narcotraficantes que no les pasa, oye, ni por curado. La policía maneja más de una hipótesis detrás del crimen, por ejemplo, la venganza. Pero tampoco se descarta un conflicto por territorialidad, sea cual sea el motivo, Anthony es una víctima inocente de la violencia. Lo que debe hacer clic en la comunidad es que acá se asesinó a un niño de cinco años, producto de qué, no sabemos en materia de investigación. Yo creo que acá lo relevante es que hoy día no pueden seguir muriendo personas inocentes y un asesinato cobarde además, que enluta a nuestra comunidad y a todo el país. La ráfaga de disparos también dejó herido al abuelo del niño, quien sigue en riesgo vital luego de recibir un impacto en su cabeza, y un vecino lesionado en el tobillo. Todos saben quién sería el pistolero, pero su peligrosidad es un motivo para no entregar mayor información. Es un niño que no estaba en el lugar ni en el momento adecuado. Igual la gente tiene temor de hablar, igual dar entrevistas con ustedes por represalias, porque esta gente no está sola. Entonces, y como se ve, siempre hay conexión desde la cárcel. Este viernes será el funeral del pequeño Anthony, víctima inocente de una ráfaga de disparos. Aún se busca a quien disparó. Ya volvemos con 24 Central. Estamos de vuelta en las noticias. Las declaraciones del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, reabrieron el debate por uno de los temas que más ha complicado al gobierno. Claro, Bermúdez se refirió a los indultos entregados por el Ejecutivo del año 2022 y aseguró que no creía que correspondiera otorgarlos generando diversas reacciones. No correspondían los indultos, presidente. La pregunta resurge cada cierto tiempo, pero ahora fue con fuerza, porque quien la provocó fue el Contralor General de la República. Casi un año ha pasado del primer gran golpe político que recibió la administración Boric, el que derivó en una verdadera crisis. Dos indultos otorgados a condenados por delitos vinculados al estallido social. Otro, también para el exfrentista Jorge Mate Luna, que para Bermúdez no tendrían justificación. ¿Y cómo responde lo del Contralor? A una semana de dejar su cargo, Jorge Bermúdez criticó la decisión presidencial de diciembre de 2023. Desde el ente no habían surgido grandes pronunciamientos, pero todo cambió en las últimas horas porque el Contralor está a solo días de convertirse en el ciudadano Bermúdez. En entrevista con CNN, aseguró que no creía que correspondiera a un indulto. Donde hay un problema con la seguridad pública, evidentemente que los indultos pareciera que son un poco contraintuitivos. A uno como ciudadano le parece que personas que cometen un crimen tienen que cumplir la pena que ha determinado la justicia y el lugar que corresponde para cumplirlo es normalmente la cárcel, la privación de libertad. ¿Usted lo dice como ciudadano? Por cierto, claro. Porque en realidad la Contraloría no hace una revisión de esa decisión, que sobre todo es una decisión de carácter político. Dichos que reabrieron el debate y aumentaron las críticas en contra del beneficio otorgado. Debate que llega en momentos que el país atraviesa una crisis de seguridad. Fue una muy mala señal hacia el octubrismo y hacia la delincuencia y la violencia. Una señal de ambigüedad, de debilidad, de complacencia. Que creo que en parte explica la situación dramática que estamos viviendo hoy día. Uno siempre puede hacer las cosas mejor. Lo que yo he dicho es, y lo he dicho desde hace mucho rato, que el diseño del sistema de indultos en nuestro país hace que la responsabilidad recaiga en una sola persona. En la actualidad recae sobre mí, porque es una firma delegada, es una responsabilidad muy grande. Ocho años de gestión marcados por polémicos casos, algunos de ellos de corrupción. Díos de platas en comunas como Vitacurama y Pulas Condes, los más recientes los vinculados al caso Convenios. En realidad nos tienen que asustar esos casos. Donde hay poder público, donde hay recursos públicos y donde hay intereses privados y públicos que chocan, vamos a tener la fórmula para que estos casos puedan producirse. El punto es poder reaccionar. Bermúdez reiteró que será difícil recuperar los millonarios montos cuestionados entregados por el gobierno a distintas fundaciones. La posibilidad de acreditarse un ánimo defraudatorio en esos casos es real. Ya hicimos los informes, esos informes están en posesión de cada una de las instituciones que fueron auditadas. También están en manos de las comisiones especiales investigadoras. Si hay otros elementos que agregar, van a tener que ser motivo de otra investigación o del complemento de esos informes. Jornada marcada por el balance de Bermúdez a una semana de dejar la Contraloría en su última cuenta pública con la presencia del presidente Boric y los exmandatarios Bachelet y Piñera. Reabrió debates y cuestionó decisiones de la moneda, acercándose así a la libertad de opinión que tendrá con valiosa información cuando deje la Contraloría. Y hablando del caso convenio, lo más probable es que haya habido presión para que saquen los convenios luego. La frase la pronunció el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con la que aludió al rol de Verónica Serrano, la tía del jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, cuestionada en los últimos días por la supuesta presión que ejerció desde su cargo en el MIMBU para que los polémicos convenios con fundaciones en la región de Antofagasta fueran suscritos. Que el ministro lo reconociera provocó diversas reacciones, por lo que en la cartera, vía comunicado, aclaró los dichos. En él se asegura que la presión expresada por Carlos Montes apuntaba a que probablemente se estaba terminando el año y se debía ejecutar el presupuesto del ministerio. El ministro además valoró las competencias de Verónica Serrano. Bueno, estas fueron las declaraciones de Carlos Montes hoy en Antofagasta. Yo reconozco, o sea, lo más probable es que haya habido presión para que saquen los convenios luego, eso probablemente, no tengo todos los antecedentes. No, yo no veo ningún vínculo entre ambas cosas. En el caso de que Democracia Viva es un caso de corrupción en Antofagasta, un grupo específico que quiso hacer un entendimiento para tener más poder político, para hacer política, que no tiene nada que ver. Ella es una profesional muy seria, muy honorable y que hace las cosas muy bien. Bueno, la inflación durante noviembre sorprendió al mercado al llegar a un 0,7%, un incremento que se debió principalmente al alza del precio de los alimentos. Entre ellos, lo que vemos aquí, ¿cierto? La carne de vacuno y las papas. Además, la UEF no da respiro. Cuando la inflación comenzaba a mostrar números más esperanzadores, el dato de noviembre se ubicó por sobre las expectativas de mercado. El costo de la vida sorprendió a todos y en noviembre llegó a 0,7%, y con esto se acumula un IPC de 4,8% en los últimos 12 meses. Pero ojo, estas no son noticias negativas del todo. En su paración, a 12 meses vimos una desaceleración desde el 5% al 4,8%. Cifras que en el indicador mensual se vieron impactadas nuevamente por los alimentos, entre ellos la carne, uno de los productos que más resienten los bolsillos. Vengo constantemente acá y es verdad, sí, subió un poco el precio. No, para mí no está barato, o sea, está... Hay cosas que se pueden comprar y otras que no. Durante noviembre, la carne de vacuno tuvo un alza de 1,3% y de cara a las fiestas de fin de año, los carniceros no descartan nuevos incrementos. La última semana sube, en cambio se compra en los primeros días, antes de los 15, no esperar la última hora porque la carne es fresca, usted la puede guardarla, no tiene problema que se la dejara perder. Otro de los productos que más impactaron fueron las papas, que durante el décimo primer mes del año subieron un 7%, pero acá hay buenas noticias. Llegamos hasta 1.800 por el kilo. Ahora no, porque ahora ya salió la papa nueva, o sea, no la pueden vender a ese precio. Saliendo la papa nueva empieza a bajar. Hay alguna papa que ya es más barata todavía y que se vende a 1.000 el kilo. Alzas que también sufrió el transporte aéreo y los muebles para el hogar, mientras que las bajas estuvieron en el vino y las bebidas gaseosas. Volatilidad que desde el gobierno esperan se vaya terminando de cara al próximo año, sobre todo considerando que los combustibles llevan dos caídas consecutivas en los precios. Probablemente vamos a cerrar este año en una cifra del orden del 4,5%, que es lo que se ha estado pronosticando ya desde hace un buen tiempo, y durante la primera mitad del próximo año veamos la convergencia en la meta del Banco Central de 3%. Eso sí, lo que no dará respiro durante los próximos 30 días será la unidad de fomento, que subirá un total de 256 pesos y bordeará los 37.000 pesos iniciando el próximo año. Esto se suma a las tasas de créditos hipotecarios que llegaron a 5,31% la última semana de noviembre, su nivel más alto desde marzo del año 2009. Este fenómeno presiona al alza el costo de las propiedades, afectando especialmente a todas las personas que hoy están interesadas en comprar. Un escenario que se espera cambie de cara al 2024, en donde la inflación debería seguir moderándose y la economía mostrar una recuperación. Dos proyecciones que impactarían positivamente en el bolsillo de los chilenos. El denominado caso Bombas 2 llega a su fin. Tras ser declarados culpables de distintos atentados con artefactos explosivos, hoy recibieron su condena. Claro, 86 años de cárcel para Francisco Solar y 12 para Mónica Caballero. Se condena a Francisco Javier Solar Domínguez, la autor de dos delitos consumados de envío de encomienda explosiva, la autor del delito frustrado de homicidio calificado, en la persona de Rodrigo Javier Genspeter Kirchberg. Tuvieron que pasar cuatro años para este día, y el juez leyó cada una de sus condenas. Se condena a Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. Francisco Solar y Mónica Caballero fueron absueltos en 2012 por el denominado caso Bombas 1. No corrieron la misma suerte en el caso Bombas 2. Fueron pareja, pero el juicio reveló que no siempre actuaron juntos. Conversé con Mónica a mediados del 2018 y le informé de mi decisión de comenzar con este tipo de acciones. Mónica me señala que si bien entendía mi decisión, no estaba dispuesta a asumir un riesgo de tal magnitud. Tengo a asumir la responsabilidad y a dedicar políticamente cada una de las acciones con las que estamos hablando. El 24 de julio de 2019, Solar planificó y ejecutó todo solo. Envió dos paquetes explosivos por correo. El primero contenía pólvora negra y detonó en la 54 comisaría de Huichuraba. El segundo llegó ese mismo día a las oficinas de Quiñenco en Las Condes, dirigida al exministro Rodrigo Hinspeter, con 105 gramos de dinamita. Bastaba para hacer volar un piso completo de un edificio. Llegó hasta su escritorio, pero el GOPE actuó antes que estallara. Referida a devolver en primera persona y sin intermediarios los golpes de poderosos y represores. En el envío de las encomiendas explosivas no necesitó compañía, pero el 27 de febrero de 2020, en las dos bombas que estallaron en el edificio Tánica en Vitacura, sí actuaron juntos. A Mónica Caballero la condenaron solo por este caso y en calidad de cómplice, a 12 años de cárcel. A Francisco Solar lo condenaron por cuatro artefactos explosivos, las dos bombas de Vitacura, la que iba dirigida al exministro y a la comisaría, por el homicidio frustrado de un carabinero y las lesiones graves y leves que provocó contra otros seis y por el homicidio calificado frustrado de Rodrigo Hinspeter. Le dieron en total 86 años. Y también señalar que esto implica y significa que todo el sistema de persecución penal funciona, funcionan los tribunales con estas penas altísimas, funciona el Ministerio Público y funcionan las policías que nos han permitido el día de hoy poder conocer esta pena. La evidencia que se presentó en el juicio fue contundente testimonial pericial científica. Mónica Caballero y Francisco Solar abandonaron la sala en silencio. Es una pena que nosotros esperábamos, estaba dentro del rango de lo que nosotros incluso solicitamos en la oportunidad del juicio oral. Por lo tanto, era una situación esperable. Nos deja contento, nos deja satisfecho. Creemos que acá el Ministerio Público es un gran trabajo y se ve reflejado en la sentencia. La verdad es que estamos contentos. Un caso que termina con una de las condenas más altas conocidas hasta ahora en el sistema de justicia penal en Chile por este tipo de delitos. Se les restará el tiempo que pasaron ya en la cárcel, uno menor en todo caso en relación al monto de las penas que deberán cumplir y por las que no tendrán derecho a ningún beneficio penitenciario. Bueno, se espera que un millón de peregrinos llegue hasta el Santuario de Lo Vázquez este viernes para acelerar el Día de la Inmaculada Concepción. Catalina Balboa nos cuenta más en vivo. Catalina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nosotros los saludamos desde el Santuario de Lo Vázquez en Casa Blanca. Una imagen que les vamos a mostrar en cámara de Fernando Farías. Cómo las personas han llegado hasta este lugar a realizar sus mandas. Muchos de ellos arrodillados, arrastrándose hacia la Virgen. Quien está al interior de este gran santuario que va a conglomerar una gran cantidad de personas. De hecho, mañana, como decían, se esperan cerca de un millón. Muchos precavidos que han llegado hasta este lugar a fin de evitar también la gran peregrinación que muchos han llegado desde Santiago, la región metropolitana, hasta este lugar a fin de darle gracias a la Virgen por distintos milagros. Nosotros hemos estado durante toda la mañana, hemos sentido también el calor. Muchos que llegaron también. Esta plancha, esta esplanada que se encuentra en este lugar, estaba hirviendo. Gente que aún así recorrió a fin de darle gracias a la Virgen. El calor no fue impedimento para ingresar, para llegar, tanto con velas, también muchos con ropa liviana. Los invito a recibir, a escuchar parte de las declaraciones declaraciones de las personas que, efervescientemente, como todos los años, han llegado hasta acá al Santorio Lobasque. Escuchemos. De la Comuna del Monte. ¿Tiene una manda en particular? Sí, muchos años. Cámara de 25 años. Un orgullo muy grande, de llegar aquí a la puerta de nuestra patrona. Y no hay palabras, y no hay palabras de nada. Harto dolor. Y aparte, con el bebé, más sacrificio. Sí, porque es súper revoltoso. Decidimos venir como familia, con los niños sobre todo, para que también ellos vean que la Virgen es milagrosa. ¿Qué es lo que se viene para mañana? Ya están los primeros preparativos, muchos han ingresado ya a las misas que se están realizando desde las 7 de la tarde de manera ininterrumpida hasta mañana, 8 de diciembre, a eso de las 6 de la tarde. Van a mantenerse los cortes de tránsito desde la región metropolitana hasta la región de Valparaíso, la ruta 68, hasta eso de las 8 de la mañana. Por lo mismo, también la recomendación para quienes vengan hacia este lugar en vehículo va a ser complicado, y por eso mismo es que la idea ahora es que vengan preparados también con la hidratación y sobre todo con la motivación para llegar hasta acá, hasta el Santuario Lobasque, en Casa Blanca, compañeros. Marina, muchas gracias. Imágenes realmente impresionantes que llegan desde Casa Blanca al sector del Santuario Lobasque. Buenas noches. Y vamos a otras informaciones. Desbarataban bandas delictuales en Francia y España. ¿Y qué tenían en común? Ambas contaban con ciudadanos chilenos en sus filas. Claro, todos ellos con antecedentes previos. Además, en nuestro país, algunos incluso se mantenían irregulares en Europa. Entraron como si nada, tres delincuentes en una casa de París en Francia. Segundos después, finalizaron su misión. Una caja fuerte fue lo que se llevaba a esta banda de chilenos en Francia, quienes después de este video del pasado 17 de noviembre fueron investigados, perseguidos y posteriormente detenidos en Bélgica. Ya llevaban 10 casas asaltadas. El trabajo que se ejecuta tanto en París como en otros países con información no oficial de inteligencia es sumamente importante porque es en esos momentos cuando logramos entregar información relevante en la investigación antes de las detenciones. Los tres detenidos contaban con antecedentes delictuales en Chile y uno con varios en el extranjero, especialmente en España, otro país europeo que las oficinas nacionales de la Interpol lo tienen en su radar. Así comenzó la detención de una banda en Madrid, quienes tenían por principal objetivo material tecnológico que robaban de las escuelas en aquella ciudad. Eran tres miembros, todos chilenos. Dos de ellos, eso sí, llevaban años en España haciéndose pasar por peruanos con una identidad falsa. Los tres detenidos han ingresado, los autores materiales, los tres ciudadanos chilenos han ingresado en prisión a la espera del juicio que tendrá lugar en suelo español. Todos mantienen antecedentes por delitos contra la propiedad. Uno de ellos destaca en virtud a que mantiene órdenes de abrensión vigente y varios antecedentes, más que los otros dos, en relación a delitos también contra la propiedad. Estas bandas delictuales de chilenos en el extranjero se suman a tantos otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, país donde incluso se cuestionó el programa de exención de visa por el aumento de bandas con chilenos en sus filas. Cuando marquemos las asignaciones que se realizarán las próximas semanas, pondremos una disposición de no permitir usar dinero para el programa Visa Waiver cuando se trate de Chile, hasta que no se resuelva este problema y los estadounidenses estén a salvo. Casos como estos son los que la Oficina Nacional de la Interpol destaca por el trabajo conjunto entre policías de diversos países, en donde, en el caso de España, por ejemplo, cumplen tratados internacionales de intercambio de información. Bueno, y crece la tensión en el norte de Sudamérica luego de que Venezuela anunciara que va a anexar la mayor parte del territorio de la vecina Guyana. Bueno, Estados Unidos expresó su apoyo al pequeño país caribeño y anunció ejercicios aéreos marítimos en ese lugar. Polémica causada la intención del gobierno de Venezuela de anexar gran parte de Guyana tras un referéndum que preguntó a los venezolanos si querían sumar a su territorio la región de Esequibu, una zona rica en petróleo de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados. Nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Aseguraba el mandatario Nicolás Maduro al referirse al 95% de venezolanos que votaron a favor de anexar Esequibu, donde hay importantes inversiones estadounidenses. El poder lo tiene quien tiene el billete. La ExxonMobil y el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica que se pretenden tratar de manchar una proeza bella, brillante como fue el referéndum consultivo. De hecho, ExxonMobil es la principal empresa a cargo de la explotación petrolera en esa región. En respuesta a Venezuela y a través de su secretario de Estado Anthony Blinken, Estados Unidos dio su apoyo incondicional a la soberanía de Guyana y anunció ejercicios aéreos militares en ese país, según informó la representación de Washington en ese lugar. Reconocemos el territorio soberano de Guyana, al igual que lo hacemos con muchas naciones soberanas de la región. Llevamos a cabo operaciones y ejercicios según corresponda. Esta es una amenaza directa a la integridad territorial de Guyana, soberanía, independencia política y una violación de los principios fundamentales del derecho internacional. Brasil también reforzó la seguridad de sus fronteras en la zona. Guyana, país independiente desde 1966, recurrió a la Corte Internacional de Justicia en 2018 para que se pronunciara sobre la disputa, algo que desconoce Venezuela, quien incluso ya tramita una ley para anexar el territorio de Sequivo. Presentamos esta ley ante esta plenaria para su discusión y en el retardo está el peligro. Que lo hagamos rápido. Ley que pretende crear el Estado venezolano de Guayana, Esequiba, nacionalizar a sus cerca de 128.000 habitantes e incluso entregar licencias para la explotación del petróleo. Decisiones que causan tensión en una zona donde ya están cobrando protagonismo otros actores de la región. De vuelta en nuestro país, la madre del niño Tomás Bravo se reunió por primera vez con la nueva fiscal del caso designada para investigar la querella por sustracción de este menor. Un caso aún sin culpables que ha estado marcado por una serie de errores. Ya han pasado dos años y diez meses desde que Tomás Bravo fue encontrado muerto en un sitio eriazo en Caripilún, provincia de Arauco. Dos años y diez meses sin justicia, sin culpables y con más dudas que certezas. Hoy se abre para Estefanía una pequeña luz de esperanza. Hoy día estamos acá para avanzar. ¿Por qué digo que hay esperanzas? Porque con la fiscal Marcela Cartagena sentíamos que no avanzábamos, ella como que no tomaba en cuenta algunas diligencias. De hecho, hay montones de diligencias que nos hicieron dentro de su investigación y por eso tenemos esperanza de que esta fiscal sí pueda trabajar con nosotros. La madre de Tomás Bravo fue citada a la Fiscalía Nacional en Santiago para reunirse por primera vez con la fiscal regional de Los Ríos designada para investigar la querella por sustracción del niño, una de las dos causas que tiene este caso. Un encuentro que duró más de tres horas. Ella escuchó mi punto de vista, lo que yo pienso como madre, aparte que igual lo que aquí importa son las pruebas científicas y como yo ya lo dije, acá la ropa de mi hijo fue la que habló. No es la verdad mía, no es la verdad de la gente, de lo que dice la gente, no es la verdad de lo que dice mi familia, ni siquiera del relato de mi tío. Acá lo que importa es la verdad de mi hijo. Pudimos periciar milímetro por milímetro encontrando residuos de semen en las prendas de vestir. ¿En qué parte específicamente de la ropa ustedes encuentran esas muestras? En los pantalones, en la ropa interior, en el polo de Antalén. Recordemos que en los primeros análisis que hizo el abrigado de homicidios a la ropa de Tomás se encontraron espermatozoides con dos perfiles genéticos distintos que exculpan al tío abuelo Jorge Escobar, hoy formalizado por el delito de abandono con resultado de muerte. Hoy día el tío abuelo está acusado por un delito distinto y la investigación que se siguió contra él por el delito de homicidio se cerró. Por lo tanto, hoy día, procesalmente, él no podría ser acusado por el delito que presentamos en la querella en esta causa que ha asumido la fiscal regional de Los Ríos. Lo que queda ahora es comparar esos ADN con los perfiles de algunos sospechosos y saber dónde y con quién estuvo Tomás los días posteriores a la desaparición. Existen algunas diligencias pendientes nuestras y también hay otras diligencias que han ido decretando ellos mismos que van a hacer una investigación esperamos bastante completa. Ellos tienen todo un equipo para poder estudiar los antecedentes que se han reunido y también conversamos de los eventuales pasos a seguir que evidentemente debemos mantener en reserva pero que efectivamente ellas propusieron alguna línea investigativa que nosotros también conversamos en detalle en la reunión. Hay un trabajo grande, hay que trabajar, eso es lo importante que tengan la empatía y las ganas de trabajar, lo que no se demostró con la fiscal anterior y bueno, eso me lo dejaron ver y espero que así siga avanzando la causa. Si bien no se dieron plazos acotados, hoy existe el compromiso de trabajo de un nuevo equipo multidisciplinario que se trasladará a Arauco a hacer diligencias en el lugar donde el niño de tres años y siete meses fue visto por última vez. El expresidente Sebastián Piñera se sumó a las voces críticas por la crisis de seguridad, señaló que aparentemente no es la primera prioridad ni preocupación del gobierno. El exmandatario recibió una dura respuesta de la vocera en momentos en que se mantiene la presión de algunos alcaldes para que se decrete estado de excepción en la región metropolitana. La primera prioridad de los chilenos es la seguridad, aparentemente no es la primera prioridad ni preocupación del gobierno. Dardos del expresidente Sebastián Piñera directos al Ejecutivo por su gestión en la llamada crisis de seguridad, nueva crítica que se suma a las ya planteadas por diversos alcaldes y personeros de la oposición. Lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, hacer un verdadero pacto por la seguridad. Pacto por la seguridad con participación de todos los sectores políticos pidió el exmandatario, emplazamiento que llegó mientras avanza el fast track legislativo y la política nacional contra el crimen organizado. El expresidente Piñera dejó una situación sumamente grave en materia de seguridad. Es difícil que nos pueda venir a dar lecciones, nos dejó patas para arriba al país en materia de seguridad y en eso insisto, creo que es importante revisar los datos y los hechos y no solo quedarse en la opinología en estos contextos. Pese a la agenda de seguridad propuesta por el gobierno, la ocurrencia de crímenes violentos no deja conformes a algunos alcaldes. En La Reina y La Florida decretaron estado de emergencia comunal, decisión que fue cuestionada por el contralor Jorge Bermúdez. Es una cosa que no está en el marco legal, las municipalidades no tienen esa facultad. En un dictamen de la Contraloría señala que los municipios pueden colaborar en materia de seguridad pública sin arrogarse atribuciones distintas al Ministerio del Interior, a las policías. La única persona que puede decretar el estado de emergencia en Chile es el presidente de la República y es lo que le estamos pidiendo hace mucho rato. Decretaron o no la medida a la región metropolitana, el debate se ha instalado luego que jefes comunales se sumaran a la solicitud del gobernador de Santiago. La seguridad no se gobierna con titulares de prensa y qué es lo que nos muestra la evidencia que los estados de excepción han permitido trabajar en situaciones particulares y excepcionales como la macro zona sur. Pero las mismas policías, la misma evidencia internacional nos ha demostrado que lo que hay que hacer es reforzar la acción policial. Los alcaldes y los gobernadores estamos todos los días en la calle. Esto no es una palabra bonita para un titular de prensa. El 90% de los chilenos en las dos encuestas más serias de Chile dicen que tienen miedo. Aunque desde el gobierno se ha planteado que técnicamente el estado de excepción no es la mejor medida en zonas urbanas, el tema fue abordado en la reunión sostenida en La Moneda entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. No lo descartó, lo van a evaluar. Sin embargo, aquí estamos esperando que mueran más niños de cinco años como ocurrió en Padre Gustavo. Creo que no es propicio aquello. Crisis de seguridad que suma voces críticas exigiendo un pacto nacional y otras que abiertamente piden el despliegue militar en la región metropolitana para prevenir la proliferación del crimen organizado. Tensión y opiniones divididas ha despertado en Perú la liberación del expresidente Alberto Fujimori quien llevaba 14 años tras las rejas. Pero, ¿cómo fue la historia que lo llevó de la presidencia a la prisión pasando por una polémica estadía aquí en Chile? Mire. Siento confianza y voy a tener paciencia. Yo he venido aquí voluntariamente a este país a mí, a Chile. Rechazo los cargos totalmente. Soy el docente ¡Frente! Decidió conceder un militario al señor Alberto Fujimori. ¡Fujimori! ¡Anda el pueblo llora, mi atoría! Han pasado más de dos décadas desde que Alberto Fujimori dejó el poder, pero su figura y su herencia política siguen siendo protagonistas en el vecino país. No, presidente. Llega, por favor. Este miércoles el exmandatario peruano dejó su celda del penal Barbadillo donde estuvo por 14 años tras ser condenado por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Una liberación que llega después de casi seis años de proceso, de idas y vueltas hasta que el Tribunal Constitucional de Perú ordenó su libertad por motivos humanitarios tal como lo había señalado en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos acusado a nuestro padre en casa. Como es de público conocimiento su salud es brasa. Y para nosotros la familia lo más importante en este momento es cuidarlo. La liberación de Fujimori supone el último capítulo de una larga batalla judicial. En el año 2000 Fujimori dejó su país y renunció a la presidencia por fax para vivir cinco años en Japón. Pero es en 2005 donde un viaje cambió totalmente el futuro del exmandatario y de paso provocó un terremoto político en Chile. Bueno, ¿tú, Rastuto, imagínese a dónde vamos a ir? Todavía. Todavía ni idea. Secreto, total. Secreto que rápidamente fue revelado. El destino de Alberto Fujimori fue nuestro país. Santiago se convirtió en su casa por dos años hasta que fue extraditado en 2007. En abril de 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos domicidio calificado. años de lucha judicial por parte de la familia Fujimori que ahora culmina con la libertad del expresidente. Una decisión que divide a la población peruana entre quienes lo consideran un héroe que venció el terrorismo y un terrorista de Estado que vulneró los derechos humanos y se enriqueció en el poder. Algo injusto que realmente se haya cometido tanto atropello con nuestro mejor presidente de la historia del Perú. La verdad no estoy de acuerdo por nada con la libertad que se le ha dado a Fujimori porque tiene pues terribles antecedentes con muertes. La resolución llega a agitar el complejo panorama político y judicial que atraviesa el vecino país y es que desde la perspectiva jurídica la excarcelación de Fujimori no era viable sin embargo desde el ámbito político sí lo era ya que la composición del tribunal constitucional es un reflejo del congreso peruano donde precisamente el Fujimorismo es la primera fuerza política dentro de una extrema dispersión. Por ahora el futuro del expresidente de 85 años Alberto Fujimori se mantiene reservado sin embargo su familia insiste en que su salud es lo más importante para ellos. Ya vamos a algo más amable y más rico además sí yo diría que sí póngase en este escenario pavo con papas duquesas es el plato clásico con el cual los chilenos por lo menos cenamos en Navidad no sé tú pero es como lo más tradicional exactamente pero hay quienes les gustaría innovar por ejemplo a ver si usted busca innovar podría reemplazar el pavo por cordero aquí le presentamos una alternativa para esa cena de Nochebuena la comida un infaltable de estas fiestas navideñas para la cena la opción es variada aunque algunos chilenos prefieren asegurarse con los clásicos pavo pavo con qué van con papitas duquesa pollito pavo que es más sano y pollo con papitas duquesa asado de pollo de papas duquesa papas cocidas para quienes quieren cambiar un poco el menú también hay opciones estamos cocinando el cordero cordero chilote para Navidad una opción que quieras por supuesto no tan solo está el pavo el pollo el vacuno el cerdo el cordero en muchos lugares del territorio nacional es una tremenda alternativa un guiso de cordero un cordero estofado acompañado con un charquicán y lo que está agregando ahora es un encebollado que se hace con cebolla cilantro y ají verde para contrastar textura y también temperatura una preparación navideña que se sale de lo tradicional pero que el chef asegura no por eso es más compleja ya que el acompañamiento es en base a las verduras que hay en la casa primera vez que probé el cordero y delgada está súper rico muy interesante el sabor ¿comería cordero para navidad? no mucho no mucho por la salud porque el cordero tiene un poquito más de grasa a mí me encanta el cordero pero mi hija no no me gusta el cordero no lo soporto tiene que ser el cordero de magallanes es muy aceitoso el cordero ha tenido mala fama pero queremos reivindicarlo en Chile existen tres tipos cunco y dango y chilote este último es el más recomendado por los cocineros el cordero del sur de Chile es una excelente opción por ejemplo para estas fiestas tiene una calidad de su carne distinta tiene menos contenido de ácido graso tiene más alto los poliinsaturados que son los beneficiosos para la salud y no los saturados y además tiene un alto contenido en zinc en cuanto al precio de las carnes en general podría verse un alza de aquí a final de año por eso la principal recomendación es cotizar con tiempo y por supuesto adaptar el menú al bolsillo pero sumaremos un consejo atreverse a innovar porque esta noche buena puede dejar descansar el pavo con papas duquesas y elegir otro tipo de preparación como este delicioso plato de cordero hoy estamos con hambre y vamos a seguir hablando de comida vamos a seguir con gusto con el ceviche peruano a ver porque ya no es solo un sabroso plato de comida sino también un patrimonio de la humanidad cuanta razón tiene la UNESCO que acaba de asignarle este honor y nosotros quisimos redescubrirlo con peruanos que nos revelan los secretos que esconde su larga historia conoceremos un patrimonio de la humanidad si es un plato bandera del Perú al plato eso si nos cuenta Cleber ponemos la proteína que es la reineta pero en realidad con todo pescado se puede hacer un ceviche de ahí procedemos con el limón aquí tenemos el cilantro ajo esta es la base del ceviche que es una leche tigre para darle una consistencia más espesita al ceviche y ahí estamos listos con el ceviche es el ceviche peruano la historia de este el que prepara Cleber se remonta cinco minutos atrás cuando puso los ingredientes en la mesa pero la del ceviche como preparación es una historia un poco más antigua como yo he siendo de la cultura mochica la cultura de la costa norte del Perú de mi pueblo y sé pues desde muy niño que el ceviche se inventó hace 1800 años se hizo la primera receta del ceviche del mundo y los entonces habitantes de lo que hoy es Perú seguramente nunca imaginaron que 18 siglos después su preparación sería considerada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad ayer como eso de la una de la tarde me entero inmediatamente compartimos esta muy buena noticia el tuit de UNESCO lo dice claramente su plato de bandera fue reconocido mundialmente y de verdad que me sentí muy emocionado un ceviche que tiene dos curiosidades una es su simpleza la cancha el choclo y el camote y estos ya son como acompañamientos pero otra curiosidad es que durante 1800 años el ceviche en Perú se comió estrictamente de día para ver partidos de fútbol sirve o ahí otra cosa dependiendo la hora antiguamente allá en Perú no se comía ceviche en la noche solamente el ceviche en el día las cevicherías allá en Perú atendían de las 12 del día hasta las 5 de la tarde más no hasta que llegaron los chilenos en alguna parte entrábamos en esta historia cuyos turistas de visita en Lima fueron pidiendo reiteradamente el famoso ceviche al ir de noche a los restaurantes locales iban y preguntaban por ceviche en la noche yo creo que por ahí agarró como que alguien dijo vamos a hacer ceviche en la noche hasta que hace 3 o 4 años atrás recién el Perú se abrió a servirlo en un hasta ese instante muy impropio horario nocturno estamos ahora en 2023 como en 2019 vamos a ver pescado marinado eso es lo que un comité de la UNESCO reunido en Botsuana en África designó este miércoles patrimonio inmaterial de la humanidad aunque atención no necesariamente es el que usted come en los restaurantes chilenos y esto si es casi al gusto el cliente aquí lo usamos ahí si un detalle porque aquí en Chile no comen picante el real asegura Cleber el patrimonial si nos apegamos al concepto es bastante más osado en términos del picor para el ceviche peruano ahí y más caramba si si le prueba así más cercano será al ceviche valorado por la UNESCO pero cualquiera sea su cota de rocoto celebre el próximo ceviche que coma no deglutirá solo un ceviche sino un patrimonio de la humanidad ya la discusión era si es solo de día o de noche pero bueno otra discusión los peruanos lo comen de día pero de noche estamos en esto mira mira por fuera ahí está Nicole que linda que guapa que magnífica es una de las invitadas que estarán ahora en minutos más solamente en unos minutos más después de la edición central de 24 horas en esta gala de los premios rusa claro es los premios de la música chilena que se realizan en los próximos minutos aquí en nuestro canal Aguatubia Carlos Corales claro oye viste que está Nidia Caro de invitada internacional si mira Nidia está magnífica mira oye esto está ocurriendo en este momento en el patio principal de nuestro canal ahí en el patio de las comunicaciones esto está ocurriendo está repleto de de artistas cantantes músicos ahí nos están saludando yo te quiero reconocer tú sabes cuál es el artista chileno más reproducción en Spotify en 2023 te sorprendo Jerry Klein ayer tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y lo vamos a transmitir en un ratito más en un ratito más lo único que sé que tiene tu mismo peinado estamos en eso tenemos el mismo estilista nosotros hacemos todos los detalles de esto en unos instantes espérenos estamos de regreso en día 24horas.cl atención este año el sorteo de la suerte de ser chileno se cambió a la suerte en Chile y ya hay fecha para los sorteos que son 24 y que van a repartir 90 millones de pesos y puede ganar solo por tener número de root ¿cuándo serán? ¿querés saberlo? los detalles están en nuestro portal 24horas.cl bueno estamos terminando las noticias 10 de la noche con 12 minutos pero nos vamos con la imagen del momento esta es la imagen de la densa nube de humo que ha cubierto la región metropolitana y que viene de un incendio que todavía está activo en la zona de María Pinto en la comuna de Melipilla sector El Parrón concretamente y que se desató es un incendio que ha afectado ya 700 hectáreas un incendio básicamente forestal o digamos en el cerro que no tiene comprometidas construcciones o urbanizaciones cerca pero que ha que quizás ha significado que esta densa nube de humo llegue y cubra la región metropolitana y nos tenga todo respirando humo evidentemente la recomendación es no exponerse a este humo por supuesto que puede ser muy complejo para el tema respiratorio y esta es la otra imagen que queríamos compartir con usted que es lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el patio de las comunicaciones en TN le damos cariño a Polimay y a todos los artistas que van a ser protagonistas de lo que viene precisamente ahora que es la entrega de los premios Musa a la cual por supuesto le dejamos cordialmente invitados como siempre muchas gracias por informarse con nosotros que tenga muy buena noche y muy buen fin de semana y ¡Gracias!